¿Qué tal estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, que se denomina hormonas, reproducción y desarrollo. Para aclarar, todo lo que vimos anteriormente tenía que ver con la unidad número 1, ya que es denominada el material genético. Esto es enfocado en lo que es la sexualidad humana. En el caso del día de hoy vamos a ver los aspectos de lo que son los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, células sexuales, la formación de estas células sexuales, hasta lo que es la fecundación que involucra la unión de ovocito con espermatozoide. En primer lugar vamos a hablar de la sexualidad humana. ¿Qué es la sexualidad humana? La sexualidad humana se entiende como las características propias de ser hombre y ser mujer, es decir, todo lo que tenga que ver con la identidad sexual y sexo, ya, todo lo que involucra. Bueno, la sexualidad humana va a involucrar en sí diversos aspectos. Tenemos aspectos social, aspecto biológico, aspecto psicológico, aspecto ético y aspecto afectivo. El aspecto social tiene que ver con nuestro entorno, con todo lo que nos rodea, ya sea familiares, amigos, etc. El aspecto biológico tiene que ver con el aspecto físico, con nuestro cuerpo. El aspecto psicológico tiene que ver con nuestros pensamientos. El aspecto ético tiene que ver un poco con lo que son los valores, con el escoger lo bueno o lo malo. Y aspecto afectivo, cierto, que tiene que ver una relación directa con nuestras emociones. Ahora, con respecto a los aspectos biológicos, que es lo que vamos a ver hoy día, tenemos por un lado las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. ¿Qué son las primarias? La primaria involucra lo que son las glándulas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Testículos y ovarios, ya. Eso va a diferenciar hombre y mujer. Y por otro lado, las características secundarias, que son diversos cambios, ciertos, visuales, por decirlo de alguna manera, que se identifican durante las etapas de nuestra vida. Tanto hombre como mujer va a experimentar, cierto, cambios en las características secundarias durante principalmente la adolescencia. Es donde más se visualizan las características secundarias. Y también un cambio, cierto, en las características primarias que tiene que ver como con el crecimiento de estas. Ahora, características primarias, cierto, tenemos por un lado mujer ovario, hombre testículos. ¿Cuál es la función de estas y por qué se denominan glándulas? Porque aquí es donde va a ocurrir la formación o la síntesis de hormonas sexuales, en el caso de la mujer estrógeno y progesterona, y en el caso del hombre, que va a ocurrir en el testículo, la producción de testosterona, que esta es la hormona sexual masculina. Ahora, ¿cómo permite todo esto? Todo esto tiene que ver con un conjunto de señales que vienen desde el hipotálamo, ya. Por lo tanto, el hipotálamo, cierto, envía de alguna manera señales por medio de la LHFCH para producir en definitiva el ovario. Perdón, lo que son los ovocitos en el caso del ovario y lo que son los espermatozoides en el caso de los testículos. Todo esto es un conjunto de señales, ya, que tiene que ver con pasar desde el hipotálamo hasta el ovario y testículo. Respectivamente, la hormona sexual femenina, estrógeno y progesterona van a participar, por ejemplo, en el crecimiento de senos y directamente en lo que es el ciclo menstrual. Y para el caso de la testosterona, participa en músculos y principalmente en el crecimiento, por ejemplo, de la barba. La testosterona tiene que ver con el crecimiento del vello. Ahora pasamos a las características sexuales secundarias. ¿Qué son las características sexuales secundarias, cierto? Eran este conjunto de cambios que experimenta nuestro cuerpo, nuestro aspecto biológico, cierto, principalmente durante la adolescencia, ya. Ahora, es importante considerar que todos estos cambios son estimulados por las hormonas sexuales, tal como las vimos anteriormente, que son las hormonas que producen nuestras glándulas sexuales, o sea, nuestras características primarias. Ahora, tanto mujer como hombre experimentamos cambios, ¿cierto? Principalmente, como les dije, en la adolescencia. Tenemos cambios que son comunes y cambios que van a ser específicos para cada uno. En el caso de la mujer, el principal cambio tiene que ver con que las mamás crezcan y se van a destacar los pezones. Ensanchamiento de cadera, ¿ya? Además de que los genitales se engruesan, ¿ya? Y aumenta mucho el grosor de los muslos. Para el caso del hombre, aparece vello facial. Existe un ensanchamiento de hombros. Se desarrolla lo que es su musculatura. El pene aumenta de tamaño y se oscurece. Y además, que los testículos se agrandan. Ahora, las características que tienen en común, que quizá igual se marcan mucho más uno que en otro, pero principalmente la piel se vuelve más grasas y suele aparecer el acné. Esto tiene que ver para ambos de la misma manera. Existe un cambio de voz. En general, al hombre se le identifica mucho más el cambio de voz. Aparece vello en las axilas, ¿cierto? Esto es para ambos. Aparece vello cúbico. Y aumenta los vellos en brazos y piernas. ¿Ya? Eso es lo particular. A continuación, ya vamos a pasar a lo que son los sistemas reproductores, ya tanto el masculino como el femenino. Vamos a comenzar con el sistema reproductor femenino, que tiene como función principal albergar, ¿cierto?, al feto cuando ocurre la fecundación. Pero además se le asocia a la función de recibir, en definitiva, el espermatozoide, ya que no se nos puede olvidar que el espermatozoide es el que ingresa, ¿cierto?, al sistema reproductor femenino. Aquí existe una visión general, ¿cierto?, de lo que es el sistema reproductor femenino, que a continuación vamos a ir cada una por una para explicarla. La vulva pertenece a la parte externa, ¿cierto?, y ahí tenemos otras subunidades, la vagina, utero, biducto y ovario. Ahora, nos vamos a ir a lo que es ya cada una de las funciones. Como dijimos, ¿cierto?, la vulva es parte, ¿cierto?, de nuestra parte externa. Está compuesta tanto como el bonte de Venus, los labios mayores menores, el orificio vaginal, etc. ¿Ya? El orificio vaginal, ¿cierto?, es el lugar por donde va a ingresar el pene. El gímen es una telita o una membrana muy delgada, ¿cierto?, que es la que se rompe en definitiva cuando hay penetración, ¿ya? La vagina, ¿cierto?, que es ya de nuestro genital. El cuello del útero, que aquí se le asocian en particular ciertas enfermedades, dada por ejemplo por el virus del papiloma humano. El útero, que es el lugar donde se va a albergar en definitiva el feto, ¿cierto?, ovario, que son las glándulas sexuales, que aquí es donde se va a producir los ovocitos. Y los oviductos, que ya también conocías también como tubas uterinas o trompas de falopio. Y es aquí donde va a ocurrir la fecundación, ya que va a ingresar el espermatozoide, ¿cierto?, y llega a nivel de trompas de falopio o oviducto y ahí ocurre la fecundación. Aquí tenemos otra imagen, una imagen lateral, ¿cierto?, ya tenemos los ovarios, que eran las glándulas, el oviducto es el lugar donde ocurre, ¿cierto?, la fecundación. El útero, el lugar donde se alberga el feto, ¿ya?, la vagina, ¿cierto?, y vamos ya en la parte más externa, que es lo que pertenece a la vulva. Tenemos los labios genitales, labio mayor y labio menor, ¿ya? Respectivamente estos son pliegues que van a abordear las partes de la vulva, ¿ya? Tenemos por otro lado el meato uretral, que el meato uretral es por donde la mujer, ¿cierto?, orina. Tenemos por otro lado el clítoris, que el clítoris, perdón, su única función se asocia con una función de placer sexual, ¿ya? Y como dijimos, el gímen, que era la membrana que se rompe cuando el pene penetra, ¿cierto?, hacia la vagina. Esas son como las estructuras generales del sistema reproductor femenino y las funciones respectivas. Ahora, nos enfocamos con lo que son el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino, aquí tenemos la visión general. Partimos, ¿cierto?, con lo que son los testículos. Los testículos son las glándulas sexuales masculinas. Es aquí donde va a comenzar, ¿cierto?, la producción de espermatozoides, ¿ya? No olvidar, ¿cierto?, como lo dijimos, desde información que viene desde el hipotálamo, estimulada por la FSH y LH, va a provocar la producción de espermatozoides. Luego tenemos en su parte superior el epididimo. La función importante del epididimo es que conecta, ¿cierto?, el conducto deferente con los testículos respectivamente hacia el resto del sistema reproductor. Aquí lo particular del epididimo, que aquí sale o permite, ¿cierto?, la maduración, el desarrollo y crecimiento de los espermatozoides. Permita que salgan en forma de espermatozoides, porque anterior a esto están a esperma. Y luego de esto viene lo que son los espermatozoides. El conducto deferente que va a conectar, ¿cierto?, es el camino que sigue en definitiva el espermatozoide. Luego viene lo que es la vesícula seminal, ¿cuál es la función principal de la vesícula seminal? Que aquí va a aportar cerca de un 60% del líquido seminal completo, ¿ya? Y además, vesícula seminal más conducto deferente, van a formar lo que es el conducto eyaculador, ¿ya? Que va a desembocar en definitiva en lo que es la uretra, ¿ya? Y que, bueno, aquí no se ve la uretra, pero es por parte de atrás. Y que ahí ya es donde va a tener la uretra, el orificio tanto del semen o de la salida del semen como de la orina. Porque no se nos puede olvidar que a diferencia de la mujer, por ejemplo, que tenemos dos orificios, ¿cierto?, el penetral y el urinario, por decirlo de alguna manera. Y que en el caso de acá tenemos una uretra que tiene un orificio único, que es tanto por ahí sale el semen como también sale la orina, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la próstata, que la próstata va a aportar ciertos componentes o líquidos a lo que es el espermatozoide, que le da un líquido blanquecino, ¿cierto?, que en definitiva le da como el color al semen y que favorece principalmente la movilidad de cada uno de los espermatozoides. Ahora, un componente sumamente importante que aporta la próstata tiene que ver con el antígeno del PSA y que es lo que permite este, va a licuar de alguna manera el semen que ya está coagulado para poder escaparse, ¿cierto?, y dirigirse a lo que es ya la vagina y poder realizar la fecundación. Aquí ya vemos una imagen lateral, ¿ven?, tal como se conectaba. Aquí tenía que ver la uretra, como yo les decía, ¿cierto?, que en definitiva va a pasar vesícula seminal, más conductos, van a formarse todos los orificios para la uretra, ¿ya? Y aquí se visualiza el pene directamente, el epididimo y los testículos, ¿ya? O en este caso del testículo que se ve ya que es una vista lateral. Esas son como las estructuras, ¿cierto?, y las funciones del sistema reproductor masculino. Aquí también podemos ver ya otra imagen de una corte como longitudinal, ¿ya? Y cada una de las estructuras que hablamos recién. Ahora, células sexuales. No nos podemos olvidar que las glándulas encargadas de producir las células sexuales son tanto en el caso del hombre testículos y en el caso de la mujer los ovarios, ¿ya? ¿Cuáles son respectivamente? Espermatozoide o vocito. U óvulo, si es que ya está fecundado. ¿Ya? En el caso, o sea, cuando ya maduró, perdón. Ahora, en el caso del espermatozoide, ¿cierto?, tiene una cabeza respectivamente. Respectivamente, aquí tiene el nucleosoma, ¿ya? O sea, el núcleo, que es donde va, donde tiene toda la información genética, ¿cierto?, del espermatozoide. Además, tiene este segmento intermedio lleno de mitocondrias que participan o que tienen que ver con el movimiento. Ya que el espermatozoide es móvil, ¿ya?, dado por la presencia de mitocondrias en la cola. Ahora, bueno, el agrosoma, ¿cierto?, es la cápsula en definitiva del espermatozoide. Ahora, ¿qué ocurre con el óvulo, con el ovocito en este caso? Tenemos su núcleo respectivo, ¿cierto?, que ahí se va a encontrar lo que es la información genética. Pero además, este tiene otra estructura, bueno, el citoplasma, ¿cierto?, como siempre. Ahora, tiene la membrana hasta subdividida. En primer lugar, tenemos la membrana vitelina. Que es directamente la que va a rodear la membrana plasmática del óvulo, ¿ya?, o en la primera capa. Y esta participa en la unión con el espermatozoide. Luego tenemos lo que es la zona pelúcida. ¿Qué es, cuál es la función de la zona pelúcida? Lo que hace esta es proteger en definitiva al óvulo durante toda su formación, ¿ya? Además de que de cierta manera también controla la interacción con los espermatozoides. O sea que, en definitiva, si se va a ver fecundación, que ocurra que vaya un solo espermatozoide o todo ese control tiene que ver la zona pelúcia. Y por último, la corona radiada, o radiata también conocida, que está formada por células foliculares. Y su función va a ser principalmente nutrir al óvulo durante la formación de éste y la fecundación. ¿Ya? Entonces, estas tres capitas juegan un rol sumamente importante tanto en la formación del óvulo como en la fecundación, que es la unión con el espermatozoide. Esas son las dos células sexuales que tenemos, ¿cierto? Tanto hombre, que tiene el espermatozoide, y mujer, que va a tener el ovocito. A continuación, vamos a ver lo que es la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis en general? Es la formación, ¿cierto? De estas células sexuales o gametos. Primero comenzamos con lo que es la espermatozogénesis. ¿Qué es la espermatozogénesis? La formación de espermatozoides, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre en definitiva la espermatozogénesis? Debemos considerar que esto comienza, ¿cierto? En los testículos, ya que es aquí donde es esta glándula sexual que produce los espermatozoides. ¿Cómo procede este proceso? Primero, tenemos un estado de espermatogonia, ¿cierto? Este comienza en proceso de replicación, en síntesis, y se va a formar lo que es el espermatozito primario. Luego del espermatozito primario, ¿cierto? Este comienza a proceso de meiosis, y durante la primera división meiótica se va a formar lo que es el espermatozito secundario, ¿cierto? Dos espermatozitos secundarios. Esto entra en respectivamente la segunda división meiótica, formando cuatro espermátidas. ¿Qué características de la espermátida es de tipo haploide? A diferencia, por ejemplo, del espermatozito primario, que es diploide, o sea, 2N. Ahora, ¿qué es lo particular de la espermátida? Esta ingresa, ¿cierto? En un proceso de diferenciación y maduración, en el epididimo en particular, para formar en definitiva los espermatozoides. Y estos son los que salen, ¿cierto? Ahora, ¿qué es en definitiva la gametogénesis pero femenina? O sea, la ovogénesis. ¿Cómo ocurre este proceso? Ocurre en el ovario, ¿cierto? En los ovarios. Y aquí está la glándula sexual femenina. ¿Y cómo se da a diferencia, cierto, de los espermatozoides? ¿Qué es la espermatogénesis? Bueno, la ovogénesis comienza con la ovogonia, ¿cierto? Así se llama la célula que está en forma haploide, que luego se va a replicar, ¿cierto? Para formar una célula diploide que llamamos ovocito primario. Este ovocito primario ingresa en primera división meiótica y forma el ovocito secundario y una estructura que es el cuerpo polar. Ahora, cada una de estas va a entrar a la segunda división meiótica. El cuerpo polar se va a dividir, ¿cierto? Y va a formar dos cuerpos polares. A su vez, el ovocito secundario va a entrar a la segunda división meiótica, ¿sí? Y estas van a formar el óvulo, que es la célula sexual o gameto femenino, y un nuevo cuerpo polar, que este es, estos tres que tenemos acá, se van a desintegrar, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la espermatozoide, que lo que ocurría en la espermatogénesis, se van a producir cuatro espermatozoides, y en cambio en la ovogénesis se van a producir solo un óvulo y estos tres cuerpos se desintegran. Ahora, de todas maneras, les voy a dejar dos videos que resumen cómo son la ovogénesis y la gametogénesis. Veanlo, porque además, en el procedimiento de la ovogénesis, hace como un tipo de comparación, de lo que yo les acabo de decir, entre ovogénesis y gametogénesis. Para finalizar, vamos a ver lo que es la fecundación. Ya vimos, ¿cierto?, cómo se forma el espermatozoide con el ovocito. Pero ahora, vamos a ver cómo se une en definitiva, ya que la fecundación, ¿cierto?, es la fusión, la unión de espermatozoide con ovocito. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, esto ocurre, ¿cierto?, en diferentes etapas. En primer lugar, es necesario que ocurra el proceso de eyaculación. ¿Y qué es la eyaculación, cierto?, cuando el espermatozoide es expulsado por el pene hacia la vagina cuando hay penetración. Ahora, es importante considerar que el espermatozoide tiene una vida, ¿cierto?, entre 4 a 6 días, pero su poder de fecundación es de 48 horas. Ingresa, ¿cierto?, el espermatozoide en el laboratorio reproductor femenino, llega hacia los oviductos o tubas uterinas o también conocidas como trompas de falopio, y es aquí donde ocurre la fecundación. Ahora, ¿cómo se da este proceso en definitiva? Aquí tenemos, ¿cierto?, el ovocito, ya, respectivamente, y los espermatozoides. Ahora, son muchos los espermatozoides los que intentan ingresar, ¿cierto?, o unirse al óvulo, pero en general es uno, ¿cierto?, el que permite esta unión. Ahora, una vez que ocurre todo esto, ¿cierto?, comienza ya el inicio del óvulo que ya ha sido fecundado, ya, o sea, en definitiva, el regreso, ¿cierto?, para que se ubique, en definitiva, esta célula que fue formado, que ya se denomina cigoto, ya, en el útero. Ahora, este proceso que tiene que ver cuando ya comienza por diversas divisiones, ¿cierto?, una vez que, a ver, en definitiva, se une, ¿cierto?, el óvulo con el espermatozoide. Este comienza su recorrido hacia el útero por medio de diferentes divisiones, y es aquí en donde estas divisiones llegan, en definitiva, al útero, y aquí ocurre lo que es la implantación. Y, ¿qué es, en definitiva, la implantación? Es cuando el cigoto, ¿cierto?, se une a las paredes del útero, y ahí comienza todo lo que es desarrollo embrionario. Por lo tanto, la fecundación ocurre en diversas etapas, que involucra el ingreso del espermatozoide hacia el aparato reproductor femenino, la llegada a lo que es la estuda uterina, para ahí poder unirse con el óvulo, y luego el camino de regreso, por decirlo de alguna manera, para que llegue al útero y ocurra la implantación, y de ahí en adelante comenzar lo que es el desarrollo embrionario. Ahora, esto va a ser lo último que vamos a ver para la clase del día de hoy. En la siguiente clase vamos allá a ver lo que es el desarrollo embrionario y todo lo que involucra. Eso sería por el día de hoy. Esperando que les haya quedado claro, quedo atento, ¿cierto?, a sus consultas, y los invito a ver el material complementario, ya que es un video, ¿cierto?, de cómo ocurre la fecundación en general, algo más esquematizado, y a realizar las actividades de aprendizaje. Además de felicitar a la mayoría porque han entregado unas muy buenas actividades de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.